Hola mis amigos y bienvenidos a mi canal donde comparto con ustedes lo que he aprendido en el camino para vivir una vida más plena y se puede siempre a cualquier edad. Mi mensaje de hoy es el siguiente, porque lo he estado pensando bien, fíjate que tú sales de la casa pero no sabes si regresas, te acuestas a dormir pero no sabes si te vas a levantar, te despides de tus seres queridos para verlos más adelante pero realmente no sabes si los vas a volver a ver. En esta vida no hay nada asegurado, por eso he aprendido a disfrutar de cada momento y buscar la belleza en todo por más sencillo y rutinario que sea, desde preparar el café en la mañana y disfrutar de su aroma a rociar las plantas o ejercitarme, actuar con generosidad. Acuérdate de disfrutar cada momento a plenitud, no importa lo que hagas. Cambia el switch y en vez de quejarte, sea agradecido. Es cuestión de cambiar de perspectiva y se puede a cualquier edad. Recuerda suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima, que espero que sea muy pronto.